Este peso de él, esto va a ser la primera pelea para mí a 140 libras y yo sé que yo confío en mi entrenador que es mi papá Teófimo López Sr. Él sabe que yo necesito hacer para ganar esta pelea y vamos a poner todo eso este sábado en display en televisión de ESPN. Teófimo López regresa al ring y pretende recuperarse de su derrota ante George Cambosos el año pasado. La sorprendente derrota de Teófimo López ante el australiano George Cambosos Jr. arruinó cualquier posibilidad de que el popular neoyorquino participara en super peleas con gente como David Hennie, Ryan García y Hermonta Davis. Ahora que está de vuelta y estrenando una nueva división, el excampeón de tres cinturones de peso ligero aspira a convertirse en campeón mundial de dos divisiones y tiene en su mira al campeón unificado Josh Taylor. Pero antes de voltear a ver otro campeonato, en su camino desde el Hotel Resort World en Las Vegas se encuentra el mexicano Pedro Campa. El duro mexicano trae una reputación decente, pero puede poner su nombre en el punto de mira, provocando lo que sería una sorpresa para muchos más grande que la de Cambosos. Teófimo sube una división, esto después de perder sus títulos de la AMB, FIP y OMB ante George Cambosos Jr. Ahora busca mejorar su posición en el ranking para aspirar a una nueva pelea de campeonato. Mientras que el mexicano Pedro Campa retorna a una función en Estados Unidos, en Las Vegas, en una oportunidad grande dentro de su carrera, pues una victoria lo puede catapultar para obtener una mejor posición y darse a conocer entre los grandes de la categoría. Ambos pugilistas pactarán un combate a 10 rounds de peso super ligero en el Resort World de Las Vegas. Si bien las apuestas favorecen a López, Campo puede dar la sorpresa ante uno de los mejores del boxeo en dicha división. La pelea entre Teófimo López y Pedro Campa se realizará este sábado 13 de agosto y se podrá ver en toda Latinoamérica por ESPN y en Ucrania por Sky Sport. Dicho combate se llevará a cabo en el Hotel Resort World de Las Vegas, Nevada. Pues claro, pues claro, gracias a Dios que ya estamos en este peso. Casi dos años me he sentido que ya yo necesitaba como subir el 140, pero ahora estamos aquí. Dios sabe cuándo estamos, el tiempo de Dios es siempre perfecto. Y yo sé que este es mi tiempo para hacer todo nuevo, todo diferente y para coger más títulos. Pero dinos, ¿qué opinas del regreso de Teófimo López? Una gran figura que vislumbraba en el boxeo en los pesos ligero. Déjanos saber tu valiosa opinión en la caja de comentarios. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de todas las notificaciones para que YouTube te alerte cada vez que subamos un nuevo video.